Las redes sociales se llenaron de entusiasmo cuando los Grammy siguieron a Jungkook en su Instagram oficial y compartieron una foto de él de su aparición en los premios Grammy del año pasado. La Academia de Grabación compartió la foto de Jungkook y lo etiquetó junto con otros artistas de la lista A, como John Legend y Nas, entre otros, lo que demuestra el impacto mundial, la popularidad y el estatus de superestrella global de Jungkook. La Academia de Grabación publicó la foto de Jungkook con la leyenda. Color del mes de los Grammy Azul Corazón azul Los fanáticos están entusiasmados con una posible actuación de Jungkook en los Grammy después de que The Recording Academy la siga y la comparta.